Amor, sin ti que triste soy Ya que te vas, esta mañana se me ha vuelto oscura Hoy que te vas, ninguna estrella me quiere brillar ¿A dónde irá? Esa que yo quiero como a ninguna ¿A dónde irá? Como la amo nunca encontrará Pueden sacar de mi pecho este corazón Lo que yo siento es puro, como mi Dios, eres mi amor Puedo hacer mil canciones pensando en ti Que las estrellas brillen solo por ti, yo soy tu sol Que por donde andes la luna lumbre y hay eclipses con tu luz Que en el cielo las aves canten, pa' que las escuches tú, mi amor Que en el cielo las aves canten, pa' que las escuches tú Puedes ir por el mundo en busca de amor Dar un millón de vueltas y aquí estoy yo, yo soy tu sol Si quieres ver otro planeta, yo te encontraré Puede cambiar la marea y navegaré a donde tú estés Julio Londoño, como te quiere Mauricio Aristizaba Mis amigos, el Somedrán Con el corazón aquí les canta Wilmer Pueden sacar de mi pecho este corazón Tú eres lo que más quiero, eres mi amor, eres mi sol Que las flores de la tierra sean para ti Que se sepa en el mundo, soy para ti, tú para mí Que donde estemos la luna lumbre y nos guíe con su luz Y en el cielo las aves canten, pa' que las escuches tú Y en el cielo las aves canten, pa' que las escuches tú Si quieres ver por el mundo en busca de amor Dale un millón de vueltas y aquí estoy yo, yo soy tu sol Puedes cambiar de planeta, yo te buscaré Puede cambiar la marea y navegaré a donde tú estés El hermoso Venezuela, mi compadre Nakata y Ambar Salas Amor, mis brazos siempre estarán abiertos para ti Eres mi razón de vivir Te amo, no me dejes Sin ti no tengo vida No te vayas Te amo Te amo No te vayas No te vayas Te amo No te vayas No te vayas Te amo No te vayas Gracias.